Y en este capítulo nuevo de El Horno con Maru, tengo una invitada que la conozco de que es así de chiquitita. Ella no se acuerda mucho, yo me acuerdo bastante, pero hoy quiero charlar con ella de todo lo que pasó desde que no nos vimos más. Mi invitada de hoy es Juli Poggio. Hola a todos, ¿cómo están? Soy Juli Poggio y tengo muchas expectativas para el programa de hoy. Soy muy sincera, casi siempre estoy de buen humor, soy muy sociable, soy bastante divertida y soy bastante exigente también. Hola, qué divertida. No, venías corriendo así, me das unos abrazos informando. Estoy re contenta que Juli esté acá, que me haya venido a mi casa. Tengo como esa fantasía, me acuerdo, de ella entrando, corriendo al estudio, que era como un amorcito, toda igual a lo que es ahora, pero toda chiquitita. Y me dio como mucha alegría volver a vivir ese momento. La verdad es que Maru la conocí cuando era muy chiquita. Ella me hizo una entrevista cuando yo hice la peli de papá por un día. No sé si ella se acordará de mí, pero lo que yo me acuerdo de ella es que es un amor y que siempre fue como muy tierna. Es igual, siempre igual, siempre diosa. Pelo largo, como siempre, divina. No, no sabés cuando te vi de gran hermano, no podía creer, me dio como una emoción. Ay, la verdad que sí, fue una experiencia súper linda. Yo la conozco, yo la conozco. De todo lo que hice este tiempo, nunca hice algo así, de cocina. ¿En serio? La primera vez. ¿Y te gusta cocinar? No. Nada. Nada. Con la cocina, cero, de lejos. Julia debe ser una de las más que le gusta comer rico, pero por ahí no tienen tiempo y no tienen esa pasión de ponerse a cocinar. Pero vas a ver que las voy a sacar a todos muy buenas. Mi especialidad son las salchichas, los fideos, rapiditas, huevo frito y hasta ahí llegamos. ¿Qué hacíamos? ¿No cocinábamos? ¿Cuándo? ¿Cantábamos? ¿Bailábamos? Bailábamos. Ven conmigo. Sí, bailábamos. Mirá, te preparé una sopa de calabaza. Hace frío y cuando te hace mucho frío, ¿qué tenés ganas de tomar? Una rica sopa. Pero esta sopa que vamos a hacer hoy no es tan rica si no le ponemos el caldo Nor. Nor tiene unos caldos bárbaros de pollo, de carne, de verduras. Y todos estos calditos saborizan un montón las sopas, los guisos y las tartas también. Todo lo que hagas queda bárbaro con Nor. Así que hoy te voy a enseñar esta sopa que es riquísima. Ya tengo acá agua caliente, le puse uno. Pero como me gusta que se sienta bien el caldito, le voy a poner el otro. Y además, ahora Nor sacó un nuevo caldo que es cero sodio, que no te lo podés perder. Si no lo tomabas porque tenías sal, este es impecable. Así que cocina con Nor y dale magia a tus comidas. Vamos a empezar a hacer esta sopa que es súper rica. Vamos a dorar la cebollita con aceite de oliva. Lo tenemos que lograr que esa cebolla se cocine, quede transparente, quede traslúcida, para que no quede ese gusto de cebollas fuertes. Por otro lado tenemos la calabaza, cortada en cubitos, que puede ser calabaza o zapallo cautián también. Y vamos a echar un poquito de calabaza acá a nuestro caldo, que se vaya cocinando mientras la cebolla se va rehogando. Le podés poner cúrcuma, le podés poner jengibre. Viste que las hierbas juegan un papel copado en las sopas. A veces también depende de la estacionalidad, si la calabaza es más rica o menos rica. Pero siempre nos aseguramos una buena sopa con nuestro caldito Nor. Una vez que tenemos acá la cebolla, vamos a empezar a ponerle también la calabaza acá adentro. Le hago el colchoncito de calabaza que hace que esto se cocine más rápido. Y le vamos a agregar un poquito de sal, si le puse el caldo con sodio, y le pongo más y le pongo cero sodio. Y le pongo cúrcuma. No me preguntes qué propiedades tiene, pero tiene un montón. ¿Te la quedó los dientes? ¡God! Y ahora le empiezo a echar de a poquito la calabaza que tengo acá con el caldito. Y le agregamos ahí bastante cantidad de caldo para que quede bien, bien cremosa. Ahora la vamos a dejar cocinar unos 20 minutos y en un ratito la procesamos o la mixeamos y la sopa queda ¡God! Mi papá sí mucha, pero mucha sopa de calabaza, te lo juro. ¿En serio? Y de zanahoria, sopa naranja la hicimos en mi casa. ¡Uy, me vas a criticar mal! Le ponemos un quesito. ¡Qué rico! Unos crotoncitos que queda epicarda. Y encima está hecha con nor degustación. Sí. Está muy parecida a mi papá. Muy parecida. Me gusta. Me gusta. Sí, re. Y hoy, Juli, para cocinar, nos pide tarta de choclo. ¿Por qué no me pediste tarta de choclo? Porque es básicamente lo único que hice hacer. O sea, la sabés hacer. A ver si te puedo pasar un poco mis tips. ¿Es tu preferida? Sí, me gustan mucho. Me gustan las tartas. O sea, ¿qué comes? Así que habitualmente. Poneré, un día de Juli, ¿qué come? No me digas delivery, pues me voy. Fideos. Me he pedido unas viandas frizadas también para comer un poquito más sano. Y fideos comprados. ¿Cómo pasas? Obvio. Fideito bonito. Con crema. Le pongo como esos polvitos saborizantes, ¿viste? Entonces, cuando viene alguien, le pongo la crema, ese polvito y todos dicen, qué rica esta crema, ¿qué tiene? ¿Cuál es tu plato preferido? ¿Qué te lo cocinás o qué te da tu mamá, tu papá? Sushi o pastas. Y bueno, si voy a lo de mis papás, arrocitos. ¿Sos de pedirle? ¿Tienes más? ¿Cociname algo? A mamá nunca se le pedimos porque no cocina nada tampoco. Ni mi mamá, ni mis abuelas. En esta familia jamás está, ay, güey, lo de la abuela comer, ¿no? La abuela está bien puro, el iberito, congelado. Pero mi papá es muy buen cocinero. Te cuento que además dijimos, bueno, le vamos a dar un plus a Juli. Y además de la tarta de chocolate vamos a hacer unos brownies sin gluten. ¡Oh, qué rico! ¿Te gusta mucho para mí? ¿Son light, digamos? No, Juli. Light es una manzana. Juli, te voy a poner el delantal. ¿Qué pasa? Obvio. Es el delantal de Sussex, que nos acompaña siempre en todas nuestras recetas. ¡Mirala, eh! ¿Quién le iba a decir con este delantal acá? No, no, sí. Cocinando. ¿Te querés cocinera ya con el delantal? Y te empodera un poco, me da más seguridad. Bueno, vamos a cocinar. Bueno, la idea es que nos disfrutamos, Juli, que cocines libre, que si necesitas algo me lo pidas. Sos una experta a cocinera hoy en este momento. Lo que acá me acabo de entrar recién es que voy a tener que cocinar yo. Todo. Sí, todo. Ah, no sabías. No sabía. Pensé que era juntas. Vas a hacer todo, porque a mí las tartas me copa que sean de todo, ¿viste? O sea, yo no compro nada, es más, no compro ni galletitas, dulces, nada. Nada. En esta casa no se come nada comprado, nada más que la materia prima. Ponés acá, harina. Va. Sí, toda la harina. Sin miedo. Después pasamos las cantidades. Sí. ¿Cómo venimos con las uñas y la masa, Juli? Con estas uñas se puede hacer todo lo que se imaginen. Chicas, todo. Aunque no lo crean. Vamos a verlo hoy. Manteca. Bastante mantequita. Va toda. Acá es todo, ¿viste? Por eso te dije, fíjate una manzana. Un poco de sal, tipo, ¿te gustan las cosas saladas? Me encanta la sal, la como así, sola. Ponerle sal. Una pizca. Una pizca. Y un poquito más de una pizca. A ver. Un poco más. Ah, ¿te gusta esa? Esa me encanta. Ahora empezás con tus uñas, siempre con esta parte, a desarmar la manteca. Está raro. Sí, está raro. Y cuando vos me digas. Nunca voy a sobro, nunca, te lo juro. Para no te copes con esto. Ah, sí, así, así. Ahí cuando ves que desarmaste bien la masa, que la manteca, que la manteca está integrada con la harina, con tú, 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 le agregás agua fría. Vengo bien. Venís perfecto. Desarmalo todo bien, bien desarmado. Yo te voy a echar un chorrito de agua fría. No, no te limpies, pues, ¿sí? Ah, bueno. Se va la masa. Ah, se tiene que unir, se tiene que unir. Tenés que lograr un bollo. ¿Un bollo? Dale, Juli. Vamos. Miren cómo viene. Viene tremenda. Bueno, después el segundo paso es que esa masa la tenés que poner en el molde. Quiero preguntarte algo. Tu tarta de choclo. ¿Cómo es? Masa comprada. Masa comprada, choclo comprado. Es un tipo juntada de latas. Claro, tipo juntadita. Choclo cremoso, el otro choclo. Está bien. Crema, cebollita de verdeo. ¿Y dónde sacaste la receta? Esa me la pasó a mi mamá. La única que vereó. ¿Viste? Tanto dijiste, mamá tenía la receta de la tarta de choclo. Está buena que la masa sea como un poco amigable, ¿viste? Que no sea un soco-troco. Estás haciendo cosas con tus hermanos, ¿no? Como tipo canciones. Es un programa de canto juvenil que se llama Zoom. Zoom, acércate más. Con canciones, coreos. Cántame algo. Dale, me copa. No me pidas otra oportunidad. No me sigas ya, no me busques más. El pasado quiero dejar atrás. Date cuenta, ya no hay nada que hablar. Ay, qué lindo. Qué voz. Gracias. No, no. Te quedó God. Uní esto. Sí, no. Sí, tremendo. Estoy orgullosa de vos. Pará. Vas a estirar la masa en la mesada. Vos vas a estirar con tu palote la masa. Te veo muy canchera. Me gusta, Juli. Estás copada. Lo que no me gusta a mí, cortar finito, tipo las verdes, eso me aburre mucho. Ay, sí. Cortar es muy aburrido. Ahora la estirás lo que más puedas y te conviene tipo de un lado, del otro, de un lado, del otro. Parece un poco difícil esta parte. Pará, ¿no quedó más abajo de las uñas? No. No. God. Pasamos y acomodamos. Viste, hay que acomodarla tipo con amor. Y ahora con el rodillito terminás de armarla. No tiene que ser muy alta. ¿De los bordes no tiene que ser alta? No. Este secretito está bueno para hacer la masa más prolijita. ¿Entendés? Le pones esto. Y después con el dedito vas como corriéndola y haciendo el borde. ¿Entendés? También soy buena haciendo el repulgue. Eso me sale bien también. ¿En serio? Sí. Ah, la próxima hacemos empanadas, Juli. Dale, re. Esta tarta se hace como un pequeño roux, tipo se rehoga la cebolla en la manteca, se embebe bien y después se agrega la fécula. El roux es la mezcla de fécula, manteca, leche, todo eso. ¿Entendés? Bueno, vamos a hacer este ping pong. ¿Ensalada fresca o guiso casero? Guiso. ¿Qué guiso te gusta? Guiso, guisito de lenteja. Guisito de lenteja. Con chalefos con lenteja. ¿Chocolate o enilla? Chocolate. ¿Tacos mexicanos o pizza italiana? Pizza. ¿Crocante? Finita. ¿Té de hierbas o jugo natural? No, jugo natural. Qué burrido té. Qué burrido té de hierbas, chicos. ¿Hamburguesa vegetariana o bife de chorizo? Bife de chorizo. ¿Cerveza artesanal o cóctel exótico? Me gustan mucho los traguitos. Mi favorito es caipirosca. Me encanta. Ay, traeme una ya. Buen ya. Traeme una ya. Una caipi de maracuyá. Ay, me encanta la de maracuyá. Ay, qué rico. Qué rico. ¿Panqueques con dulce de leche o frutas frescas? ¿Panqueques con dulce de leche? Sí, obvio. Está obvio. ¿En el sexo, comida sí o no? No, comida no. No da. No da. Trago sí, comida no. Sí. ¿Qué sabor de helado elegirías para terminar el día? No me gusta el helado. Ya está, la tiré. O sea, cero helado. Me gustan más los chocolates. Sí. Un plato que nunca falla cuando tienes invitados. No cocina, chicos, Juli. Vamos a decir, fideos. ¿Fideos con qué? Fideos con crema. ¿Vos te fideos con crema? ¿Crees que les digo esto y vos seguís acá? Dale, dale. Así cambiamos. Tenés que agarrar una cuchara de madera, están por ahí. Vamos a limpiar acá. Me encanta esa cuchara. Puede tener, igual la cebolla es fuerte, pero puede tener un olor tan rico. Riquísimo. Me gusta mucho el olorcito que sale cuando se está cocinando. Sí. Como olor a comida casera, ¿no? Es verdad. Ahora tenés que agregarle. A esa mezcla de cebolla y manteca le tenés que agregar fécula de maíz. Le agregas todo y revolvés. Porque tenés que tener cuidado que no se te hagan grumos. ¿Qué hace esto? Le da consistencia a tu crema de choclo, ¿entendés? Revolvés rápido. Ahí, sin miedo, ¿eh? Chicos, esto es rápido porque se pega, chicos. Ahora tenemos la tarta de choclo. Y la tarta de choclo, para darle un sabor más rico, lo que vamos a hacer es que le vamos a poner un caldito de verduras a nuestra leche, ¿sí? Entonces, hacemos como que en vez de caldo con agua, es caldo con leche. Y logramos un efecto súper rico en la tarta. No, ¿qué haces? Ay, quieta. Te voy a pasar en un tencillo. Vos revolvés. No te asustes, no pasa nada. Se va desenterando todo. Se va emulsionando. Esa es la palabra correcta. Juli, ¿te llamaron mucho después del gran hermano? La verdad que sí. Por suerte pude trabajar mucho de lo que me gusta. Hice un portavoz en Calle Corrientes, Coqueluche, una comedia. Estuvo buenísimo. Hice Fuerza Brutal, el show también. Uy, qué compagado. Ideal. Bueno, trabajé como conductora en streamings. Te está dando todo lo que siempre soñé y que la gente sueñe porque los sueños se cumplen. Bueno, pero venís trabajando un montón, Juli. Eso es verdad. Los sueños se cumplen con laburo. Si tenés que dar un mensaje a alguien que te vea vos, ¿entendés? O sea, no es fácil. Que las cosas no llegan solas, obvio. ¿Cómo pensaste? Eras re chiquita. Era muy chiquita y en un momento, bueno, es como que esta carrera no es tan fácil. Hay un montón de altibajos, veces que te frustrás. Pero hoy con el presente que tengo puedo decir eso, que hay que trabajar por los sueños. ¿Cuál es tu sueño mayor? Mi sueño mayor es lo que estoy haciendo ahora. Me encanta porque es comedia musical, integra todo lo que me gusta. Además es para un público que a mí se me dio muy naturalmente. Es como que yo cuando salí de la casa siempre tuve como a esa edad de la prueba de la esencia a las chiquitas como de mi lado y es re sano. Como que solamente te tiran buena onda, buenas energías, solo ven lo lindo. No están en las fake news, en los chimentos. Es lo más sano que hay, así que me pone feliz poder hacer un proyecto para esa edad. Y encima que no hay tantas cosas hoy en día. No, no, para nada. Entonces, es de venina. O te sentís más para ahí, para ese lado. Sí, me encanta. Mirá, vení bárbaro y ahora le vamos a ir agregando, mientras vos revolvés, el choclo que está rallado. ¿Viste que se hace en el norte la humita? Ay, no, no, qué rico. ¿Te gusta la humita? Me encanta el choclo, la humita, todo. Sí, también. La humita es con choclo también rallado porque tiene mucho más sabor. Es como que arrastra todo el juguito del choclo, ¿viste? Lo comería así una cucharada ahí. Sí, yo también hacía mucho el tema de latas, pero la verdad que los choclos que tenemos acá en la Argentina son espectaculares. Y a veces, tipo, si te ves que está medio incómoda, haces con esto. Dale, voy con esa. A ver qué más cómodo. Sí, tiralo por ahí y es mucho más cómodo. ¿Cómo es el choclo? Lo hervís y después lo rayás, ¿entendés? Te voy a mostrar una cosa que a mí me copa hacer. Yo lo hago siempre en mi casa, ¿viste? Porque a veces los trapos toman fe olor, ¿viste? Como que en esta casa que hay tanta gente, yo prefiero mojar el Sussex, que siempre está en casa, ¿viste? O sea, el día que no está Sussex te querés morir. ¡Vá para todo! Mirá, mojas, limpias en dos minutos y tu trapo ya fue reemplazado y no necesitas esos trapos rejillas y buscar cuál es el trapo acorde que necesito. Este es el mejor. La mesa limpia, renovada y divina porque tengo a Sussex. Lo más, ahí estamos. Aparte va para todas las situaciones, ¿viste? Tenés que tener uno en el baño, tenés que tener uno en la cocina. Sussex es de la casa. Y también nos limpiamos las manos. ¿Ves? Llegó a hervir porque como tenemos fécula, lo que tenemos que lograr es que hierva. Perfecto. Y ahora le vamos a poner, ¿te gusta la nuez moscada? ¿Cómo nos damos cuenta cuando hirvió? Ahí. ¿Ves que hirvió? Con las burbujitas. Está súper cremoso, hirvió, está bárbaro. ¿Te gusta la...? Me encanta. Bueno. Me encanta la nuez moscada. Rasale un poquito la nuez moscada. Esta es la primera vez que lo voy a hacer. Esa. Me gusta que hagas cosas nuevas acá. ¿Ah, sí? Sí. No te rayes las uñas esas porque sufro. Me muero. ¿Y qué se le raya la cáscara? Sí. Qué rica es. Hice este olorcito que tiene. No, es increíble, ¿viste? No pasa nada. Lo sacamos. Mientras no se caiga una uña que sufro. ¿No te da miedo eso? No, Maru. Ya está, chicos, ya está. Ponele sal. Ahí. Sal, cot y mucho queso. Sí. Todo el queso. Mucho queso. ¿Te gusta todo tipo de queso? Todos los quesos. Aguenta el quesito. Acá tenemos la tarta una ya lista. Chan, 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 chan. Y vos tenés que poner todo el relleno acá adentro. ¿Querés que te ayude? Yo le levanto esto y vos acá. Va sacando de acá. Va. Va. No, chicos, miren lo que es esto. Por Dios. Distribuilo bien. Quedó una flor de tarta de choclo. ¿Vos querías tarta de choclo, Juli? Acá está la tarta de choclo. Obviamente que le podés agregar otro más queso. Queso por arriba tal vez, ¿no? Queso por arriba, Tefa. ¿Quieres, Juli? Pimienta no le pusimos, ¿no? No le pusimos. ¿Sos de pimienta? No. Ah, bueno. Ahí estamos. Ahí vamos para acá. Y la metemos en el horno y tardará unos 30, 40 minutos. Límpiate las manos con suces. Mientras la tarta se cocina para no aburrirnos, Juli. Vamos con el postre. ¡Esa! ¿Te animás con los brownies de chocolate? Re. Juli, tenés que romper 10 huevos. Me gusta. Me gusta romper los huevos. Dale. A ver, 10 huevos lo vas rompiendo acá. Viste que el brownie está buena, una buena integración del huevo con el azúcar. Están buenos porque son ricos, estos son súper húmedos, no tienen harina, bien chocolatosos. ¿Te gusta el brownie solo con nueces o con algo? Solo. Y me gusta cuando por dentro está medio como crudito. Crudito. Pero no te gusta el helado. Juli. Te la bajé con eso, eh. O sea, ponés el brownie, microondas y con qué le voy a mezclar. Con un poco de dulce de leche también va. Con esa. Sí. Che, con las uñas pudiste hacer todo. Todo, ¿vieron? Me pregunté, ¿cómo te limpias? Todo se puede hacer. Es que no me las uñas, esas parecen las de Gatubela, ¿viste? Como que no me las... Bueno, ahora Batís. ¿Con esta? Por la que te sientas más cómoda. Que esto me encantó, la verdad. Dale, métele. Y agregas una mezcla de azúcar blanca y una mezcla de azúcar rubia. Yo creo que ahora tendrás que cantarte algo más. Bueno, vamos con una baladita. Perdiste se llama. Perdiste, dale. Va. Pero perdiste, me dejaste de lado otra vez y desapareciste. Baby, te fuiste. ¿Qué hiciste? Esta vez no hay vuelta atrás. Baby, te fuiste. Dejándome de lado otra vez. Tú desapareciste y te fuiste. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Lo que digas no me va a cambiar. Esa. Gracias. Qué copado. Es re linda esa. ¿Ya está todo pensado? ¿Teatro, todo? Está tan increíble el show. Es un show 360. No tiene asientos. O sea, la gente va parada. Tiene múltiples escenarios. Tiene muchísima música. Vamos a cantar. Vamos a bailar. Vamos a hacer los challenge de las coreos que los enseñamos en todos los capítulos. Qué buena onda. Y un montón de sorpresas más. La verdad que los bailarines lo dan todo también. Va a estar muy bueno. Es re para toda la familia. ¿Te gusta entrenar? Me gusta bailar. ¿Te gusta bailar? Me gusta mucho bailar y bueno, bailar te entrena todo el cuerpo. Pero bailás de chiquitita, ¿no? Sí, me encanta bailar y además soy profa de danza. ¿Danza clásica? Baletillas. Ah, con tuti. Con tuti. Qué buena onda, me encantó. Acá tenemos el chocolate derretido con manteca. Cae. ¿Esto es amargo? Esto es amargo. Si querés, le podés poner pedacitos de chocolate con leche, pedacitos de chocolate blanco. Es como un brownie bien chocolatoso, pero lo podés dejar solo o le podés poner el chocolate blanco. ¿Vos qué chocolate te gusta más? ¿El blanco, el negro? El amargo. El amargo. Me gusta mucho. El más amargo. Sí. ¿Esto se puede hacer un poquito? ¡Oh, Dios! Le metemos un poquito de esencia de vainilla. Acá lo de Margot se puede hacer todo. Sí, puede hacer todo. Y le vamos a meter hoy, en vez de harina, premezcla o fécula de maíz o alguna harina que quieras. Tipo, hasta puede ser tipo una harina de almendras. ¿Sos media de esa onda? ¿Tomás leche normal o leche de...? Me gusta mucho la chocolate, el submarino. Soy bien bebé con esas cosas. Con leche normal. Sí, normal. Total. Y le ponemos un poquito de polvo a hornear. Ahí va. Es fácil, ¿eh? Debo batir todo esto. Re fácil. Re fácil. Súper fácil esta receta. Sí. Las recetas tienen que ser fáciles para que te atrapen, porque si son complicadas, ¿viste? Ay, sí, re. Ay, no, qué fia. Cambiá lo que hizo Maru. Esta parte está... ¿Está pesada? Está más pesada. Estoy sacando músculo acá. Ahí. Si querés te doy una maninguí. Dale, dale. Ahí. Siempre para batir que no te canse, tenés que hacerlo acá pegadito, ¿ves? Ah, ¿puedes llegar que derives al día de mañana a cantante? ¿O te gusta más parte de teatro, de actuación? Me gusta lo que es comida musical, porque integra todo. Pero bueno, ¿quién sabe? Rico. Bueno, esto es una cantidad enorme. ¿Cuántas personas pueden comer? No, un montón. Aparte que los brownies duran un montón. Te duran como una semana, diez días. Es súper importante no pasarlos de horno, que no se sequen, que tengan buena humedad. Entonces, el horno está copado meterlo medio fuertecito. ¿Viste que a veces uno piensa, che, le meto un horno tranca? No. El horno tiene que ser un 180-200, que se haga esa costrita típica del brownie y que quede húmedo. Y las tartitas, oh, están. ¿Así tiene que quedar? Así un poquitito más, pero está got. Te salió. Mirá como que el quesito de arriba. No, no, te quedó impecable. Capa total. ¿Quedan finitos? Dios, quedan finitos, quedan sin normales, bien ahí, húmedos. Bueno, vamos a cortarlos. ¡Qué rico, Dios! ¿Viste? ¿Te vas a probar? Mirá lo que quedó re húmedo, ¿eh? Así me encanta. No, tremendo, tremendo. Mirá lo que es. Vos pruébate este. Dale. Yo voy a levantar para la cámara, vea. ¿Sabés cómo quedan buenas también? Ponles un poquito de sal. No, 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 por favor, miren esto. Mirá lo que es la humedad que tiene. Tremendo, chicos. Y le ponés un poquito de sal a esto arriba. ¿Te gustan las cosas con sal? Sí. Está buena. Me encanta. Húmedo de chocolate, rico. Me encantó. ¿Viste? Me encantó, me encantó. No, es sin gluten, chicos. Bueno, ahora vamos a ver la tarta de choclo. No, Juli, te cocinaste todo. Tremendo. Tarta de choclo, brownie de chocolate. ¿Viste? Qué rico. Qué linda. No, está muy buena. ¿Me prometés que la próxima vas a hacer todo? La masa, todo. Todo. La masa fue re fácil, chicos. Me arras sorprendí. Pensé que era lo más difícil. Y fue súper fácil. Tarta de choclo. Orgullosa, orgullosa de mí. Orgullosísima. Orgullosísima. Orgullosa. Vamos acá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!